Yo miedo a usted, Cristian. Sí, porque ahí hay un poste. ¿Ah? ¿Cree usted que yo tengo miedo a usted? Cristian lo que quiere es tocar, pícaro. No sé qué quiere tocar, Cristian. No sé qué quiere tocar. ¿Cómo ha estado, Cristian? No molete la muchacha, Cristian. Cristian. Pero yo no sé por qué usted está bastante de edad y usted no tiene mujer. ¿Qué pasará? ¿Cómo es usted? ¿En el hogar usted ha tenido alguna mujer en hogar? Sí, tuve. ¿Cuánto tiempo estuvieron en hogar? Como un mes y medio. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Un mes y medio. Eso no es estar en hogar un mes y medio. No, no viví nada. ¿Pero qué pasó ahí que no duraron? Mira, yo no he visto esos hombres que van a ir diciendo me hizo esto, me porté. Usted es un caballero. ¿Sabe por qué? Porque para comenzar, misteriosa, ahí lo prueban a uno. Dicen, si así es como habló de la que estuvo, no hablas de la otra que va a tener. Entonces mejor. Ey, los 86 que estén allí o a que estén seguros de que ya están suscritos al canal del patrón. Para comenzar. Vamos, síganme, síganme. Un invitado, dice ahí. Está ahí son las invitados. No. Un hombre. ¿Cómo creo? Qué raro, porque ahí sí es un invitado. Como cuando usted hace así, como aquel día que hicieron con Borón, un invitado. Siga diciendo. ¿A quién invitó? A ver, sí. ¿Cómo decía? Y yo tampoco, no sé nada. Es peor que hablo que era ahí. Dice ocultar, dice. No. Ahora ahí déjalo, no lo toques. Un hombre no debe hablar de una mujer ni en bien ni en mal. Sí. Si se dejaron y no se entendieron, pues no hay ningún problema. Y si la mujer así habla del hombre, ¿qué pasará? Ah, si ya la mujer habla, pues ahí es ella. Entendió. Entonces, Daisy Vasquez, entonces quiere decir que... Cuidado. Quiere decir que el hombre tiene que dejar que el hombre... Por eso no hay que poner la mirada en el hombre. Así es. Este, si la mujer habla del hombre, saludos, Milton. Daisy Vasquez. ¿Quién es? Ah. ¿Quién es? Las personas de que hablan del señor y uno los va conociendo en el camino, pues, así. Es que si el hombre que habla de la mujer es que... Es por ese el motivo por el cual tanto la son. Ajá. Pero en este momento, ¿cómo se encuentra enamorado? Soltero, con novia. Soltero, sin novia. Pero si ha tenido novia de hace poco, no ha tenido novia. No, es que yo amore de largo, no le quiero a nadie. O sea, usted tuvo alguna novia de largo. Sí, y no le quiero a nadie. No, yo le pregunto si tiene alguna novia de aquí cerca. Tampoco. Tampoco. Ni de largo tiene. Ni de largo. Ni de largo, ni de cerca. Porque si me gustan las cosas, en serio, pero que me digan ya. Si, si va a andar conmigo, si no, no. Pero ahorita, antes de que viniera la misteriosa... Dame tiempo, dame chance. Antes de que viniera la misteriosa, estaba diciendo que tenía una novia de lejos y que la quería aquí cerca. ¿Cómo es? No, no tengo nada con nadie. Y la mujer... Antes de que viniera la misteriosa, usted le estaba dando respeto a Gaby. Antes de que viniera la misteriosa, estaba diciendo amo a Gaby. Es que mire, si yo digo, saludos a mi amor Gaby Pérez, eso es un cariño, papá. Ah. Es como que usted le diga amor a una mujer, es un cariño. No es que es mujer suya. Yo le puedo decir a usted que lo amo, ¿verdad? Sí. Hay varias formas de amar a alguien. Sea como un amigo. Le manda saludos a José López, saludos al rey de Chichihuit. Te dice ahí, le manda saludos a José López. Gracias. Sea como un amigo. O sea, como... Como... Como en el amor de Cristo. ¿Entendió? Pero si ya me ama por otra cosa, ahí ya es muy diferente. Ah. Ahí ya cambia la cosa. Hay diferentes formas de amar. Saludos, Jenny. Hay diferentes formas de amar entonces. La palabra amor tiene un montón de significados. A lo mejor una cosa tiene. ¿Entendió? Entonces, para comenzar, yo creo en el amor cuando ya las cosas dicen, bueno, Cristian, sí quiero en la cruz. ¿Entendió? O no, que onda como usted. Sí. Ajá. Así de ahí. Pero si a mí alguien me está dejando, me está tomando de largo. O sea, de cerca. No, 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 no. Así de ahí no le creo porque... Pati, saludos. Ahí viene más ante cuidado. ¿Por qué me hace la pregunta? A ver, Aguilar. ¿Por qué me hace la pregunta? Que si anda bueno. Contésteme después de contesto. Este, saludos a la gente de El Salvador. Saludos, cándida hasta El Salvador. Bueno, Cristian anda buscando una novia entonces. ¿Cómo la busca? ¿Con hijos, sin hijos? ¿De qué edad? ¿Cómo le gusta a una mujer? Bueno, la edad de busca, eh, desde los 20 años para arriba. Ajá. Si tiene uno o dos, puedo tomar una mujer. Ya de tres para allá, lo siento. Pasen. ¿Ya detrás ya no puede ya? No. ¿Usted cuándo tiene? ¿Ah? ¿Usted cuándo tiene? Yo, yo tengo dos, pero solamente tengo una niña. El niño tiene el papá. ¿Pero ya está con Bruno o ya no? No. Bueno, yo por usted y me ha dicho, mire, con todo gusto. Ay, Dios mío. Y ya me la llevo allá para mi casa, con chichiguita. Bueno, y pero lo que no sé, ¿por qué la gente dice que usted es Aragán? ¿Qué es lo que pasa? 120 en el 5 en el envío, gracias a los 125. Y es porque mucha gente quiere que yo me dedique a trabajos ya pesados. ¿Cuál es el trabajo pesado? No quieren que yo ande grabando ya videos de YouTube, porque ya eso es de Aragán, se dice que es de Aragán, es que es de Chichán, que mejor porque es un trabajo, pues, de mover algo, pues. Ajá. Ya por último estaba diciendo a la espada que le busquen el trabajo al pato de pluma. Me dicen a mí, me dicen a mí, entre, me dice Anita ese, entre Marito y el líder, Cristian está ceñido, o sea, o sea, es que dicen que voy a ir la novia de Marito, de Marito, de Marito. Entonces me dicen que entre usted y Marito, ¿a cuál es Cojo? ¿Cuál Cojo? No sé. Ay, yo soy usted, yo soy usted, yo soy usted, yo soy usted, yo soy Marito a Cristian Urbina. Dice el sobrino. En serio, conmigo no me manda con costorreo, ni con broma, ni con nada. Dice. Con broma y con la depo, a medio palo. ¿A quién? ¿A medio palo? Y creo usted que me va a aguantar a medio palo. No, es que no le digo a mí, que no vuelvo, a tener amistad con usted. Porque a mí me gustan las cosas, no me gustan. Cristian es cumbo, ¿por qué motivo dicen que a usted le gustan los hombres? A mí me daría, no, pero es que si yo ando con usted, a mí me va a dar pena que, que digan, ay, no andas con ese muchacho, con ese hombre que le gustan los hombres, o sea, a mí se me cae irá la, o sea. Para comenzar a mí me gustan los hombres. Soy por mi mujer. ¿Pero por qué tiene la fama? Es que mire, es que es un secretario, que es el doctor de Álex, y cuando yo, yo le pongo a Picarla, aquí se llama, a César, y me dejó, me dejó, pero sí, a los 20 años de edad, que yo, a los 26, que yo probé este hombre con una mujer, a mí me gustaron más las mujeres, y me dejó el mejor mujer, entonces sí probó con un hombre. Sí, pero de ahí vengo yo, de ahí me la tuyo. Probó con un hombre, pero a usted le hacía, a usted hacía. Entonces, a mí lo que me gusta son las mujeres. Y a ese tipo de gente, déjelo allí, que a mí me da igual que yo. ¿Hace cuánto tiempo usted probó un hombre? No, 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 te está diciendo en el otro canal de que probó un hombre. Cualquier cosa que quieran con la pastora, yo la voy a entrevistar, no hay ningún problema. Que no me la voy a contar. No me la voy a contar. ¿Cuánto hace? O sea, si yo quiero andar con usted, yo quiero que usted me cuente toda su vida. Es que mire, cuando yo le cuento toda mi vida, 185 en el envío, que hay 200, gracias. Cuando yo le cuento mi vida, del pasado, y ese es secreto. ¿Me entendió? Yo vengo y la siento a usted, allá en el cuarto, privadamente, en la camila. Bueno mi amor, yo al tiempo fui así, por si usted se da cuenta, de que alguien le cuento, alguien le dice, pero, para comenzar, yo soy para usted, y usted es para usted. Y si quiere, seguí de muerte. Pero yo le digo a ese tipo, ese tipo que está grabándome de tiempo, yo le digo, préstame a tu mujer, y a ver qué le hago. Yo le digo así, préstame a tu mujer, y a ver qué le hago. ¿Y si no se le para? En el momento. Vamos a ver si no va a parar. Que hay que ganar con Cristian. Vamos a ver si no va a parar. A ver cómo es lo que pasa. Ya cuando está en el puesto, me cuento de qué. Cuando usted son los malos. Por ahí. Yo estoy asustado, de que Chichuiche acabe de conversar, ahorita en el canal de La Misteriosa, de que sí, de que él viene. Me pregunta, donde él era maripón, y que tenía novio, que era hombre. Me pregunta aquí Forky, me dice, el Forky me dice, preguntarle si todavía ama Bessi Jiménez. No. Yo no pude amar como una amiga. Hasta allí. Pero con Bessi Jiménez, ¿qué tuvieron? ¿Algún romance? No. No me estoy diciendo las cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan dañado su corazón? Yo estoy herido por muchas cosas. 210 en el envío, gracias a 210. Yo estoy herido por muchas cosas, y Chach. Eso yo lo guardo, y Chach. No voy a andar hablando ni mal ni bien de ella. Así es decir, guardo mis reglas. Y yo le digo a ustedes, como usted es la cosa. Pero seriamente. No me pregunte la vida de la otra persona. Así que si estuve con alguien, que si no estuve con alguien, a mí me da igual. Pero cuando yo tengo una relación con alguien, a mí me gustaría, si yo tengo una relación con usted, a mí me gustaría que usted me... Que usted me... Que usted me... Me contara su vida, porque... No, pero como yo le dije a usted, ya eso es privadamente. No, somos públicos. Yo y usted somos públicos. Entonces, aquí todo es público. Ya es público, ya es público. Yo le dije, hermano, mamá le digo, vamos a ir andando, o sí o no. Así les digo. Pero ya la de la demás corazón, privadamente. Porque mira, lo que es privado es privado, y lo que es público es público. María de Salud. Ah. Porque si yo le digo a alguien, venga, en privado tengo que hablar con usted. En privado. Me dicen aquí... Es público es público. ¿Sí o no? Sí. Me dicen aquí, este, preguntarle si ha tomado el mero macho. ¿El mero macho? ¿Lo ha tomado? ¿Lo necesita? ¿O no lo necesita? No. Yo nunca me gustaban mis afromes malditos. No, no me gustaban los afromes. ¿El qué? Yo mejor le digo cara a cara a la persona. Le gustaba y todo. No, es que el mero macho no es perfume. ¿Qué es eso? Christian dice que el mero macho es perfume. El mero macho es algo para que usted esté más potente, sensualmente. Lo voy a ocupar porque si lo voy a ocupar, se lo compro. ¿Usted siente que lo necesita? Ya no quiero ver la cámara mía, el líder, solo la de la misteriosa. Lo tiene emocionado, la misteriosa. Ahí yo la quiero ver yo. Ahí yo la quiero ver. No lo ocupa entonces el mero macho es para una potencia sensual, para que tenga más energía. No lo ocupa. No lo ocupa. Aunque sea todos los días, ¿no cree usted que lo va a ocupar? No hay ningún problema. Yo no me canso. Yo estoy preparado para todos los días. Pero lo que yo no entiendo, mire, no sé, quiero que usted... que no le venga. Porque si le vino la regla, yo me tengo que detener. Así de fácil. No tengo nada que hablar, Juanita López. No tengo nada que hablar. Pero si no le ha venido la regla, démosle duro hasta amanecer. Pero dice que con la regla, dice que con la regla se va más... Es lubricante, patrón. Es lubricante. La regla viene muchas enfermedades. Es un amarre total. Usted no se va a confiar porque ahí lo amarró. Está loco por toda la vida. Ahí vienen infecciones. Me van a abrir los oídos estos señores. Ahí vienen infecciones. Entonces es mejor... Ahora, cuando no ha venido la regla, déjale duro a la hora que usted quiera. Y con la regla entonces no. Ya me quedan asustados. Doscientos cincuenta y ocho en el envío. Regálenme el like, por favor. Tenemos doscientos cuarenta y ocho en el like. Gracias a los doscientos. José Roro, saludos. Lea el mensaje, tía. Sobrino. Ok, ahorita le leo el mensaje, sobrino. Vamos. Chichigüite, va a llevar juego porque solo lo cogieron. Que lo cogieron, dice. Usted llevará juego en el gallo porque lo cogieron. Bueno, gallo no tengo gallo. Pero, ¿y lo veo que lo cogieron? Yo lo tengo gallo, lo que yo tengo es un pene. Porque si estuvo con un hombre, si estuvo con un hombre, lo cogieron. Yo lo tengo un pene y le demuestro. Ahí, ahí, listo. Así es, así. Pues yo tengo pene y lo demuestro. Y a ese tipo que está hablando, yo le digo, pretene a tu madre que te parió y chaca. Y ahora, ¿qué le hago? No, 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 ni nada. Por eso me dijeron que el día quiere igual a Pim Pan porque Pim Pan es otro que dice. ¿Quién dice? ¿Quién le habla? Pim Pan. ¿Quién es Pim Pan? Pim Pan. ¿Pim Pan? ¿Quién es Pim Pan? No conozco ningún Pim Pan. Karen salió. Ajá. No sé a la persona quién es Pim Pan si usted lo publicaba en video. Yo no sé, Pim Pan, no conozco. Ah, es una semita que vende las cookies. ¿Las cookies? Oh, una semita. Es un muchacho que está en Estados Unidos, que viene de Estados Unidos a San Pedro. Ahí salió. Son vivo una vez. ¿Qué onda? La bota es como que salió. ¿La bota es un envío adónde? ¿En mi canal? Sí. No. Pero yo la voy a poder con usted. ¿Ajáme aquí un pan, amiga? ¿A mí soy yo? ¿A mí soy yo? ¿A mí soy yo? ¿La bota? Ah. Todos, 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 todos están malditos. Todos, todos. Sea que practique el pecado de hombre con hombre, sea que practique el pecado de mujer con mujer, sea que... Me la mandaron de la usa. ¿Qué me la mandó? El amor de su vida. Sea que practique el pecado con beber, guar o cerveza, sea que practique el pecado con cigarro, sea que practique el pecado con fornicación, todo está bajo maldición. ¿Entendió? Ahora, si todo esto que está bajo maldición se arrepienten, tienen perdón. Si un gay se arrepiente y arregla su vida y ya no sigue siendo gay y le gusta a las mujeres, Dios le puede perdonar su pecado. Dije, Manuel, aquí que vivan las caguamas. Porque Dios saca de los más vil para avergonzar a los que se creen grandes cosas. Me dice, no le pare bola a Christian, cuidado porque es combo. Me tiene miedos a la gente que le pare bola a usted. Dije que usted es combo. No le ponga en mente a eso misterioso. Porque al final, todos venimos de un mundo terrible. Luego puedo dar una cosa a usted. Lucas, saluda, Lucas. ¿Usted nunca pasó por un mundo lleno de pecados? ¿Cómo era su vida antes de venir a Cristo? No, es que yo no estoy en Cristo. Ah, pero si viene a Cristo, ¿cómo era su vida? Pues no, pecado a pecado no tengo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene pecado? O sea, tal vez tengo pecados pequeñitos. No, pero todos son iguales. Ah, entonces puede ser un pecado más grande y todos son iguales. Todos son iguales. Enfóqueme como en Christian. Vamos a platicar con Christian. Enfóqueme. Si usted estuvo por recación, con su compañero, un ejemplo. ¿Cómo es eso que es? ¿Cómo le hace eso? Por recación es que usted está casada. Yo nunca me casaba. Ajá, ya. Ok. Ahí está. Para los amalditos. Pero si viene a Cristo, ya tengo su forma de estilo, de cómo usted vive, un ejemplo. Y usted me voy a enamorar de alguien. Eso le gusta el cumbo, dice acá. Bueno, de novio. Y bueno, de novia con alguien. Bueno, de novia con alguien. Y luego cuándo un tiempo, se lleve un año. Y ya viste usted, en donde vamos a casar. Ya no va a estar en casa. Ni va a estar libre de pecado. ¿Entendió? Entonces es un pecado no estar casado. Exacto. Si yo vivo con usted y no me gusta y no quiero pesarme, ¿qué pasa aquí? Estamos pecando nosotros. ¿Pero usted pecaría o no pecaría? Para comenzar, tendría que pensarlo. Si me dispongo, si sí o no. Porque hay otros que se dispone en qué manera. Dicen, bueno, la voy a probar. La voy a probar en fornicación. Y si miras aquí en fornicación, me resulta, me cago con ella. Y si no me resulta, pues antes de ver. Mayra, Mayra, gracias. Me dejo con ella. Pero eso se mira feo. Porque eso es como jugar con la idea de alguien. ¿Entendió? Entonces sale mejor que usted diga, me voy a andar un año de novia con tu hija. Gracias, Jenny Suazo. Gracias. Que enfoque la chaparra, dígame. Ahí la ven mejor. Ahí la ven mejor. Cualquiera fornica con la misteriosa. El pastor Cristian Urbina es un santo en la tierra. Es un santo en la tierra. Ya ponemos la fecha. Y decimos en qué tiempo. Besi Jiménez Saludito ganado amigo Vaya Si hubo Si se escucha Van a llevar juego Mi gente Van a llevar juego Esto Ya no está llorando Ya no Ya no se acuerda De Gaby Cuando ya viene Uno y cae a la razón Y dice no Yo cometí el pecado Debo de confesar En oración De que ya no lo voy a hacer Y voy a tratar De darle a la vida Con el Dios Para cerrar toda la solución ¿Entendido? Cristian Dicen que se va a ir el domingo a la fiesta Se va a ir el domingo a la fiesta Bueno Si la amiga Gaby Pérez Se decide Ya no es amiga Ya es amiga Pero estaba diciendo amor Como sea Mi amiga O sea Mi amor Ella se decide Para que yo vaya al evento Yo con todo gusto Estoy libre Pero si llega Que no ¿Alguien lo manda? ¿Usted es mandado por alguna mujer? No Hay un número de la bus Aquí que está mandando mensaje Hablo con la misteriosa Déjeme saber Gracias Cristian No va a estar en mi evento ¿Qué tengo que hacer yo? Respeta No iba Ahora usted me dice Cristian Va a estar en mi evento Voy a ir mi padre Usted mismo me dio permiso No es que me está mandando Mandando es que usted Me tenga en hogar Y usted me esté mandando ¿Pero usted se dejaría mandar? Bueno Mire ¿Usted se dejaría mandar? 322 en el envío Gracias Mandar Al extremo De ver a alguien ya humillado Cálmese Cristian Ay Esto está tremendo Esta pregunta ¿Cómo ves? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿De qué dices? Me dice Bessy Pregúntale Que si se acuerda Cuando me bailó En calzones Cristian ¿Por qué estoy diciendo? Cristian ¿Cómo te voy a tratar de combo Si ya les demostré? Sí ¿La mocha empujada? Vaya Mandame a tu mamá A tu papá Y a tu marido Este Omar ¿Escuchaste? Todavía me falta Tu mamá Tu papá Y tu marido Tus hermanos Para ver la motosierra Completo Ajá Mira cuando ustedes juegan con toda esa poca Antes de decirme Cristian Es que usted lo molestan de combo Porque también ellos siguen a Chago Y como Chago en la página tiene un video Donde dice De que usted Vivió con él Entonces En verdad Vivió con Chago usted No Cristian Venimos Ay No Vivieron juntos Pues en un solo apartamento En Zabá Según lo que yo he escuchado Yo pensé que lo veía Entonces Chago miraba a los esposos de Cristian Cuando llegaban donde Cristian Entonces Chago Por el que dice la verdad Pues Chago sabe Entonces es verdad Lo de Chago Lo que él está confesando ahorita a usted De que Dios lo sacó de ese mundo Pues O sea que Dios cambia a las personas Lo que le quiero decir De que antes de que él conociera a Cristian Como Cristian Así ve Déjeme explicarle Ok Antes de que Cristian conociera a Dios Él era maricón Le gustaban los hombres Ahora Dios lo sacó de lo más vil De lo más basura Y lo convirtió de vuelta en hombre Pero un consejo Sí Un consejo Disculpe que lo interrumpa Aquí me dice alguien Y eso no se debe hacer Porque yo tengo una hija Dicen supuestamente Cristian es violador Violó a una niña Cristian ¿Cómo es eso que usted violó a una niña? No hay evidencia No hay evidencia ¿Pero usted la violó o no la violó? No Si la violó Eso es Hay que quemar Vivir Vivir es una cosa Violar es que venga Y agarre a la fuerza a usted ¿Me entiendes? Pero una niña no tiene que fijarse Porque una niña es una niña No es que no era una niña ¿Cuántos años tenía? 14 años Una niña Sí Pero violar es que usted venga Y agarre a la fuerza Pero si ya es una de las propias voluntades de la persona No es que tengo que conectarlo No es que como es Yo no entiendo Si ya es una de las propias voluntades de la persona Pero a las hipotas de 14 años No tiene que voltarlas a ver Jamás Voltee a ver una mujer parida de 20 años Pero una de 14 años No, Cristian Porque el día de mañana Que mi hija tenga 14 años Y anda Anda así Yo Yo Le quemo ¿Me entiendes? No es que le meten a uno mismo Mujer A eso vamos Porque hoy vivimos un mundo Donde el mundo está patas arriba Hoy voy a ver usted Vaya un ejemplo Hoy hay viejos que viven con guirras de 14 años ¿Sí o no? ¿Cree usted que no hay viejos que viven con guirras de 14 años? ¿Y eso no dicen nada? Sí Bueno, pero ahí ¿Y eso no lo denuncia? ¿No dicen nada? Hay viejos que viven con guirras de 15 años Y no dicen nada Los desgraciados Justo cierro Vaya Se quedan calladitos Pero yo siendo la mamá de esa guirra Yo le había metido preso ya a usted De que hay curas Que violan Que violan Niñas no dicen nada De que hay curas Que viven con niñas de 15 años No dicen nada Dicen que Dice aquí No patrón No se crea eso Que el que es cumbo Siempre es cumbo Dice Que usted siempre es cumbo Puro cotorreo Vean el bañón Cagadar con Cristian Bueno, venimos con Cristian Ay no, Cristian no Yo la mamá de la cipota Ya había matado a Cristian Yo le había mandado para allá Para donde está El negro haya preso Para que le diera duro a Cristian Yo ya después dice Estar preso Si a ella no le gusta Dice Ay no, Cristian Ya, deje de estarle No, Cristian Yo un hombre así No, 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 no Cristian No, calme No, no Un hombre así No El hombre tiene que respetar ¿Me entiende? No La niña no la voltee de ver Las niñas no se voltean a ver Cristian No, pero no joda Que no ande el pan en la mano No joda No, pero imagínese Estuvo con una niña No le ponga mente Comentario Amistad Me tengo unos problemas Dice Todos los 13 años Andaba dando guerra Dice Bueno, yo tuve un niño 16 años Pero claramente Porque yo quise Entonces se pasó por ahí No diga nada entonces Porque yo quise Pero ya los hombres Que caminan acusando Niña Ya estoy en contra Tenía 12 años Y pasó por ahí Entonces no lo diga nada No me quise Que ya Dice Un hombre que ha sido cumbo No me voy niña a la esquina Porque el que No Porque a ustedes Ustedes siguen haciendo Ustedes 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 No Dicen que el que es cumbo Es cumbo ¿Ah? El que es cumbo Dicen que el que es cumbo No No dejar la cumbo Lo cumbo El perro que come huevo No deja la maña No Pero como él fue de Dios ¿Quién lo cambió? Mentira ¿Mírenme? Mentira ¿Usted cree? Lo raro es Lo raro es Que si Dios lo cambió Él se le hubiera levantado Eso de buscar Le manda saludos Jerry Saludos Jerry Granado Le manda saludos Saludos Estuviera casado ya Cristian Es por eso Que lo siguen juzgando Venimos en breve